La policía hizo recomendaciones a los padres de familia para que eviten que sus hijos sean víctimas de pornografía infantil, sobre todo en esta semana de receso escolar, que es cuando este delito aumenta. Desde el Centro Cibernético de la Policía, agentes especializados monitorean minuto a minuto la web para combatir la pornografía infantil. Este año la Dijín ha investigado 174 casos frente a 212 en el mismo periodo del año pasado. 43 pornógrafos infantiles han sido capturados y en 2017 para esta época ya iban 56. Por eso, en esta semana de receso escolar son varias las recomendaciones que los padres de familia deben tener en cuenta para proteger a sus hijos. Incrementar en estos días en que ustedes están juntos las charlas con sus hijos para preguntar quiénes son sus contactos en las redes sociales, si tienen acceso a ellas a través de los diferentes medios que hoy todos los colombianos podemos acceder a ellas. También es importante que los padres puedan vigilar lo que hacen sus hijos en computadores y celulares. Configure muy bien las políticas de seguridad en los navegadores o utilice aplicaciones de control para los medios móviles. Para denunciar cualquier caso de pornografía infantil u otro delito informático, la ciudadanía puede comunicarse con el Centro Cibernético de la Dijín o a través de la cuenta de Twitter arroba CAI virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!